Esta reunión es parte de lo que se está generando entre provincia y municipio, es una reunión histórica porque marca un antes y un después en la salud de Concordia. La salud de Concordia no es ni municipal ni provincial, es una sola, por lo tanto nosotros tenemos que juntarnos, reunirnos para formar redes conjuntas de salud. Es una red local de salud donde nosotros vamos a trabajar en conjunto, sumando esfuerzos, que es lo que beneficia a la comunidad, tratando siempre de que la salud llegue al alcance de todos, o sea que esté al alcance de todos, eso implica descentralizar el sistema de salud porque es un sistema que tiene unos 30 años de desactualización porque el sistema de salud hoy para llegar a la comunidad tiene que ser descentralizado y basarse en el primer nivel, que es la atención primaria de la salud. Ese primer nivel optimizado va a beneficiar a este hospital que es el tercer nivel, porque si este hospital se hace cargo de todo el sistema de salud o se centraliza todo acá, eso no genera beneficios, genera gastar recursos y gastar energía a veces doble y sin la eficacia que el sistema de salud necesita para que la población tenga una salud de calidad. ¿Quiénes participan acá por Concordia? Bueno, por Concordia, de la Municipalidad de Concordia está el licenciado Emilio Arrondo, que es director de la asistencia por la dirección de especialidades médicas, está la señora Leticia Poncinibio en representación del Gisermo Echenausen, que es el secretario de Desarrollo Humano y Salud, y Karina Barbosa, que es la supervisora de enfermera de la municipalidad. La idea es continuar trabajando, nosotros siempre lo que informamos es que los pacientes no hacen distinción entre un centro de salud y otro, una institución y otra, ellos demandan la atención en la salud integral y nosotros para eso realizamos estos encuentros, para seguir articulando y teniendo fundamentalmente el trabajo en red. En el día de la fecha vamos a trabajar en lo que es el área programática de cada centro de salud y su población a cargo, además de fortalecer las redes que ya tenemos institucionalizadas y las redes fundamentalmente también de laboratorio, programando lo que es la red de electrocardiogramas, red de diagnóstico por imagen, que eso es lo que también proyectamos, y continuar desde ya fortaleciendo lo que es el primer nivel de atención, que es la atención primaria de la salud, donde nosotros tenemos que brindarle la oportunidad de la atención, la accesibilidad, facilitar accesibilidad al paciente y brindarle la atención de calidad sin diferenciar lo que es un sector público o privado. En estos momentos donde tenemos un incremento importante de atención en los centros de salud, por la demanda de medicamentos, por a veces los costos de los medicamentos o las dificultades de conseguir distintas cuestiones en salud, nosotros, salud pública siempre se hace cargo. Y también es importante decir esto, que la idea es sí descentralizar el hospital, por eso sí fortalecemos las redes, laboratorio, electro, diagnóstico por imágenes, y también vamos a trabajar, si nos da tiempo, si no en la próxima, fortalecer lo que es turnos programados online, que es uno de los únicos lugares de la provincia que está funcionando muy bien, el hospital con los centros de salud.